Viene a alabar a Dios Él llegó a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón en un nuevo corazón Y esa es la razón por la que digo que Viene a alabar a Dios Comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la alegría y la paz del Señor resucitado Estén ahora y siempre con ustedes. Siempre ofendemos a Dios y necesitamos de su misericordia Y de su perdón. Con corazón arrepentido Pidamos perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Para un Dios que conoció la tentación Del amigo la traición Yo no dudo, me perdone Dios mi amigo Por nuestras faltas de generosidad, Señor, ten piedad de nosotros Por nuestras faltas de humildad, Cristo, ten piedad de nosotros Por nuestras faltas de sinceridad, Señor, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Señor Dios nuestro, mira con bondad a Tus hijos Y multiplica en nosotros los dones de Tu gracia Para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad Perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento fiel de Tus mandamientos Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que siendo Dios, viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad Porque no sabemos orar como es debido Pero el Espíritu intercede con gemidos inefables Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu Y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina Palabra de Dios Y mi vota no cesará de alabarlo Mi alma se enorgullece en el Señor Que lo oigan los humildes y se alejen Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús propuso a la gente esta parábola El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras todos dormían vino su enemigo Sembró cizaña en medio del trigo y se fue Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas También apareció la cizaña Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron Señor No había sembrado buena semilla en tu campo ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió Esto lo ha hecho algún enemigo Los peones replicaron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño Porque al arrancar la cizaña Corren el peligro de arrancar también el trigo Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha Y entonces diré a los cosechadores Arranquen primero la cizaña Y átenla en manojos para quemarla Luego recojan el trigo en mis graneros Es palabra del Señor Sigue el Señor hablándonos por medio de parábolas Que tienen muchas enseñanzas Yo les voy a tomar algunos puntos que los obtuve en mi oración personal Hay muchos más Lo primero que me llamó la atención Cuando el Señor dice Mientras dormían vino el enemigo y sembró cizaña Lo cual me decía en mi oración No te podés dormir No te podés distraer No te podés abandonar No podés ser un inocentón No podés ser un iluso El enemigo existe Y el enemigo siembra cizaña si te dormís ¿Cuándo siembra cizaña? Siembra cizaña cuando un amigo te manda en el celular Un videíto turbio, pornográfico Eso es cizaña Si vos te dormís te entra Si entras siembra cizaña cuando estás con la computadora Y perdés todo el tiempo Es decir, me atrapa y se me va el día En los jueguitos o en las pavadas Y no hago tiempo para mi oración Para encontrarme con la buena semilla Con la palabra de Dios Es cizaña Si me duermo Creo que hay un dicho por ahí que dice Camarón que se duerme lo lleva a la corriente Y cocodrilo que se duerme es cartera Son dichos viejos Pero me dice que si me duermo el enemigo me vence No puedo dormirme El cristiano tiene que estar atento El que está de pie dice Pablo cuide de no caer Si me duermo el enemigo siembra cizaña ¿Dónde siembra cizaña? La cizaña y el trigo que crecen juntos Yo miraba en mi oración Se da en el mundo de hoy Hay trigo y cizaña Por eso Pablo va a decir Samínenlo todo y quédense con lo bueno No todo es bueno Es más La palabra de Dios dice Que acudo a todo Yo soy libre para llegar a todas las cosas Pero no todo me conviene Hay cosas que me dañan Entonces ya no es libertad Es libertinaje Y me arruina mi propia vida Sobre todo la vida espiritual Como hay cosas que arruinan la salud Hay cosas que arruinan el alma La vida espiritual Por lo tanto debo ser vigilante Debo estar despierto Debo estar atento No debo ser iluso No debo ser un inocentón Debo estar con cuidado Porque el enemigo está Y hay mucha cizaña Y cuando me descuido Estoy en el campo de cizaña Y no de trigo O sea estoy en el camino del mal Y no del bien Estoy dañándome el cuerpo o el alma Y no estoy beneficiándome el cuerpo o el alma Esto es vigilar y cuidar Y también dentro de mi alma De mi corazón De mi ser Conviven el trigo y la cizaña Yo tengo cosas buenas Y tengo cosas malas Tengo pensamientos buenos y positivos De caridad, de servicio Y tengo pensamientos negativos De bronca, de odio De impureza, de rencor Entonces no puedo decir Yo soy así No Yo tengo que aprender A distinguirlos Lo que es bueno Y lo que es malo Lo que me beneficia Lo que me perjudica Lo que beneficia a los otros Y lo que perjudica a los otros Y debo Una vez que los distingo Combatir Lo que es positivo Potenciarlo Porque todos tenemos cosas buenas Para potenciar Todos tenemos trigo Que hay que hacer crecer Y avanzar en nuestra vida Y todos tenemos cizaña Tenemos malos pensamientos Enojos Soberbia Ira Egoísmo Donde de pronto El enemigo lo siembra Y si yo no lo combato Crece Y a veces me gana la vida Hay gente que cuando lo dejó crecer Esa cizaña Arruinó su matrimonio Arruinó su familia Arruinó el trabajo Se arruinó la salud Se dañó Esto es una realidad En mí conviven también El trigo y la cizaña Y el Señor me pide Que potencie Que trabaje Lo que es bueno Lo que es de Dios Lo que es trigo bueno de Dios Y me pide que combata Lo que es cizaña Que no diga Ay bueno Lo hacen todo Y bueno Yo soy así Y bueno Y bueno nada Si no es bueno Si me daña Lo tengo que combatir Y lo tengo que sacar El otro punto Porque al término De la cosecha No es igual Ser trigo y cizaña Esto queda clarito En esta parábola Al término De la cosecha La cizaña Se quema Y el trigo Va a los graneros De Dios Está muy clarito No termina Todo igual Una vez me decía Un camionero Que había dejado El camión en el puerto Y se venía Y hacía dedo Y lo llevé Y dice Padre Porque no es cierto Dios al final Va a decir Va a entra en todo Al cielo Ya está No parece Que sea esto Lo que dice el evangelio Acá parece claro Por lo menos Eso le decía yo Ese camionero Ese día Que lo llevaba A su casa No es igual Al término De la cosecha El trigo Y la cizaña El trigo Va a los graneros De Dios La cizaña Se quema Esto es un mensaje Muy clarito Para la vida Del cristiano Y también nos da fuerza Cuando tenemos que renunciar Cuando tenemos que combatir Al enemigo Y cuando tenemos que potenciar Lo bueno Aunque nos cueste Al término del camino El trigo Lo bueno Las acciones buenas Van a los graneros de Dios Las acciones malas Las acciones pecaminosas Van al fuego Y por último La primera lectura Porque uno dice Esto cuesta Padre Me decía alguien El otro día Esto cuesta Sí Pero fíjense Que decía Pablo El espíritu viene En ayuda De nuestra debilidad Porque no sabemos Orar como conviene A veces no sabemos Decidir como conviene No sabemos Que es realmente Lo que nos daña Que es lo que nos beneficia Y entonces uno busca La fuerza del espíritu A veces sabiendo Dónde está el bien Y lo que tengo que hacer No lo hago Y sabiendo el mal Que debo evitar No lo evito Porque soy flojón Por eso La importancia De invocar Al espíritu La importancia De buscar El poder de Dios En nosotros La importancia De escuchar En nuestro corazón Al espíritu Que me lleva Por los caminos Del trigo Y no Al espíritu malo Que me lleva Por los caminos De la cizaña Es una escucha Y una búsqueda De la fuerza De Dios En nuestra vida Solos no podemos Pero con la fuerza De Dios Será posible Que en el trigo De nuestra vida Haya cada vez Perdón En el campo De nuestra vida Haya cada vez Más trigo Y cada vez Menos cizaña Van a coexistir Hasta el final Pero el Señor Sabe Si elegiste El trigo Y si has luchado Para que la vida Tuya sea Más trigo Y si has Trabajado Y has renunciado Para que la cizaña Se vaya apagando Y vaya desapareciendo Que María Nuestra mamá Del cielo A quien hemos celebrado De manera particular En estos días Nos ayude A nosotros Como sus hijos A que en el campo De nuestra vida El trigo Crezca y florezca Y la cizaña Vaya desapareciendo Cada día más Se lo pedimos a ella Nos comprometemos Con Dios Para trabajarlo Y nos Nos esforzamos Para que esto No sea un deseo Sino una realidad Que vamos construyendo Día tras día Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne La vida eterna Amén Amados hermanos Presentemos al Señor Nuestra oración común A cada intención Respondemos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por el Papa Nuestro Obispo Sacerdotes Diáconos Y los consagrados Para que siembren Con responsabilidad La palabra de Dios Oremos Te lo pedimos Señor Por toda la humanidad Para que permita La buena siembra De Dios Oremos Te lo pedimos Señor Por todos los que no saben Dónde refugiarse Ante tantos problemas Para que encuentren En el Evangelio La seguridad La fuerza Y el sentido Para seguir adelante En la vida Oremos Te lo pedimos Señor Por el aumento Y la perseverancia De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Oremos Te lo pedimos Señor Por nuestra comunidad Parroquial Para que seamos Modelo de amor Compasivo Y bondadoso Oremos Te lo pedimos Señor Atiende Padre bueno La oración De tus hijos Y otórganos Lo que te pedimos Por el mismo Cristo Nuestro Señor Amén Decemos Señor El pan Pan de vida Te harás Y así Juntos podremos ser Como hermanos Al fin Es el signo De amor Que vos Nos pedís Este vino Que aquí está Para que vos Señor Vivas Este vida de luz Para poder guiar A los hombres Que hoy Buscan Tu amistad Con sincera humildad Señor Queremos Queremos Ofrendar Amor Alegría Dolor Y en nuestra Pequeñez El cansancio También Dejar A tus pies Oren Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Padre Padre Santo Por el sacrificio Único De tu hijo Llevaste a la perfección Las ofrendas De la antigua ley Te pedimos Recibas La oblación De tus fieles Y las santifiques Como lo hiciste Con la ofrenda De Abel Para que los dones Presentados En honor De tu nombre Nos sirvan a todos Para la salvación Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Padre Santo Señor Del cielo Y de la tierra Por Jesucristo Porque creaste El mundo Por medio De tu palabra Y lo gobiernas Con providencia Y santidad Nos diste Como mediador A tu propio hijo Hecho hombre En María Siempre virgen Él nos comunicó Tus palabras Y nos llamó Para que los siguiéramos Es el camino Que nos conduce A ti La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De tu alegría Por medio de él Reúnes en una sola familia A todos los hombres Creados para gloria De tu nombre Redimidos por su sangre Preciosa Derramada en la cruz Y marcados Con el sello Poderoso Del espíritu Por eso ahora Y por siempre Con los ángeles Y santos del cielo Queremos aclamarte Llenos de alegría En la tierra Diciendo Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Dios del universo El cielo En la tierra Están llenos de tu gloria Hosana Hosana En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosana Hosana En el cielo Santo eres en verdad Y digno de gloria Señor que nos amas Con amor eterno Siempre estás con nosotros En el camino de la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Jesucristo Él está presente En medio nuestro Como lo ha prometido Porque nos hemos Congregado en su amor Y como hizo En otro tiempo Con sus discípulos Nos explica Las sagradas escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes Tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan y vino De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo El cual Cuando era entregado A la pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Adoramos A Jesús Presente En esta hostia Consagrada Y le decimos Creo Señor Pero aumenta Mi fe Creo Señor Pero aumenta Mi fe De la misma manera Después de cenar Tomó el cáliz Volvió Volvió A dar Gracias Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Por eso Padre Santo Al celebrar El memorial De Cristo Tu Hijo Y nuestro Salvador A quien por su pasión Y muerte En la cruz Llevaste a la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos La obra De tu amor Hasta que él vuelva Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En ella Se hace presente El sacrificio Redentor De Cristo Que nos ha sido Confiado Concédenos Por la fuerza Del Espíritu Santo Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De Cristo Cuyo cuerpo Y sangre Recibimos En la comunión Llénanos de vida En tu espíritu Padre de bondad Realízalo Por la participación En estos sagrados Misterios A que nos configuremos Cada día más A imagen De Jesucristo Consolídanos En la unidad Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Eduardo Y con todo Tu pueblo Haz que los fieles De nuestra comunidad Cristiana Sepamos discernir Los signos De los tiempos A la luz De la fe Y nos consagremos Plenamente Al servicio Fiel Del Evangelio Concedenos Concedenos Estar atentos A las necesidades De nuestro prójimo Para que participando En sus penas Y alegrías Angustias Y esperanzas Podamos mostrarles Con fidelidad El camino De la salvación Y junto con ellos Avanzar Hacia tu casa Acuérdate De nuestros fieles Difuntos Admítelo Señor A contemplar La luz De tu rostro Dale plenitud De vida En la resurrección Concedenos También a nosotros Llegar a tu morada Eterna Allí viviremos Para siempre Contigo Con la Virgen María Madre de Jesús Y Madre de la Iglesia Los apóstoles Y en comunión Con todos los santos Podremos alabarte Y glorificarte Por tu Hijo Jesucristo Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Todopoderoso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Invoquemos a Dios Nuestro Padre Con la oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres del pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes No Cordero Ordeno de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Ordeno de Dios Que quitas El pecado El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos Este es El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Felices Los invitados Al banquete Celestial Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme De que entres De que entres De que entres Gracias. Gracias. Ven a reinar en casa, en nuestro hogar. Ven a ayudarme a sembrar el trigo bueno de las buenas obras, de los buenos pensamientos, de las buenas palabras. Ven a ayudarme a erradicar de mi corazón, de mi casa, de mi familia, de mis actitudes, aquello que es cizaña de malos pensamientos, de egoísmo, de impureza, de soberbia, aquello que me aparta de ti y de mis hermanos. Gracias. Ayúdame a estar vigilante porque el enemigo existe y quiere, mientras me duermo, mientras descanso, mientras me distraigo, sembrar cizaña, sembrar lo malo. Que no me descuide, Señor. Ayúdame a estar vigilante. Ayúdame a poder superar las tentaciones. Ayúdanos a mantener la unidad y la paz de casa. Ayúdanos a ser generosos unos con otros, a tener un corazón amable para con los demás, a tener un alma grande para poder perdonar, para poder servir, para olvidarme de mí mismo y pensar en el otro. Señor, que esta comunión espiritual nos enriquezca en tu amor, nos ayude a apartarnos del mal y a mantener y a crecer en el bien. Ven, Señor Jesús, ven, anida en nuestro corazón, en nuestra casa y en nuestra alma. Dice el Señor, yo estoy junto a tu puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Qué linda imagen, ¿no? Cenar juntos quiere compartir la vida, compartir la mesa, compartir la vida. Que cada uno de nosotros escuche esa llamada del Señor y le abra la puerta de su casa y de su vida. Oremos. Padre bueno, ayuda con bondad a tu pueblo, que alimentaste con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y vivir en plenitud la vida nueva del Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes para defenderlos. Vaya siempre delante para guiarlos y detrás para protegerlos. Que poniendo en ustedes y en sus hogares sus benditos ojos, los conserve sanos en gracia y en paz. Y derrame en cada uno y en cada hogar los dones que más necesiten. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les recuerdo las misas de los fines de semana aquí en la parroquia del Carmen en Funes. Los sábados celebro la misa a las tres y media aquí en la parroquia y a las 19. Y a las cinco y media de la tarde, a las 17 y 30, en la Capilla San Francisco Solano, en la Parada 17. Los domingos hay misa a las 10 de la mañana y el Padre Víctor celebra a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde cada domingo. Así que tenemos distintos horarios para poder elegir y participar. Buen domingo para todos. Que el Señor los bendiga. Podemos quedar en paz. ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias!